Las tradicionales carretas chicas de Gines volverán a recorrer en los próximos días las calles de la localidad anunciando un año más la cercanía de la ya inminente Romeria de Pentecostés. En concreto podrán verse este lunes día 29 y el miércoles día 1 a partir de las 6 de la tarde saliendo desde la Plaza de España y discurriendo a partir de ahí por algunas de las calles más céntricas del municipio. Hay que destacar la gran singularidad de estas carretas, perfectas reproducciones de las auténticas que hacen el camino y que en este caso son tiradas por los propios niños y niñas. Las carretas chicas son una tradición que se remonta a 1974 recuperándose con gran éxito desde 2004. Desde entonces todos los años días antes de la salida de las carretas al Rocío recorren el municipio impacientes ante la llegada de la nueva romería. Con esta entrañable actividad que viene organizada por el Grupo Joven de la Hermandad del Rocío de Gines se pone de manifiesto que la continuidad de la tradición rociera en el municipio está más que asegurada.